Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un rico pastel con fruta confitada. Este pastel va a llevar 3 huevos, una taza de azúcar, un cuarto de taza de aceite, también un tercio de taza de crema de leche, unas gotitas de extracto de naranja y dos tazas de harina que luego le añadiremos, pero primero vamos a tomar aproximadamente una taza y media de frutas confitadas de varios colores y la vamos a mezclar con una cucharada de harina de trigo para evitar que la fruta se vaya para el fondo. Lo mismo haremos con media taza de pasas. Ahora sí le agregamos las dos tazas de harina de trigo a nuestra mezcla. Gracias por ver el video. Y le vamos a poner toda la fruta confitada. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Por último le vamos a añadir una cucharada de polvo para hornear. Y en nuestro molde previamente enharinado vamos a verter toda la mezcla. La vamos a repartir bien por todas partes y lo vamos a llevar al horno. Durante media hora a una temperatura de 350 grados. Y una vez pasado ese tiempo así nos quedó nuestro pastel de fruta confitada. Muy parecido a un paletón con un olor delicioso. Llegó la hora de desmoldar el pastel. Vamos a despegarlo cuidadosamente. Y así quedó de delicioso este pastel que ahora vamos a probar. ¡Gracias! 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 Muy delicioso y esponjoso. Y un sabor exquisito. Espero que les haya gustado amigos esta sencilla receta. Y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!